¿Por qué no salen en ningún sitio los abusos de niñas, que ahora ya somos abuelas, hechos por monjas? En los colegios de monjas había abusos, había violaciones, había maltrato, había un abuso de poder inconmensurable. Y lo padecimos muchas niñas porque yo no creo que yo sea la única. Está claro que de momento la única mujer abusada y violada por mujeres soy yo, por monjas soy yo. En las Ursulinas, cuando estuvieron conmigo, tuvieron una reunión, parece como que eso no existía. No existía la homosexualidad femenina y entonces a mí cómo me iba a abusar una monja. O sea, era como si yo estuviese hablando en chino. Entonces, en mi caso, tengo que plantear que los abusos de curas hacia niños y niñas, en ello interviene el cuerpo del hombre, el pene, el semen, cosa que en la homosexualidad femenina, en el lesbianismo y en las relaciones sexuales lésbicas, no sale, no hay, no hay órganos que, hay órganos internos. Hay una vulva, unos labios, cosas que no se ven. Y entonces, cuando te están abusando y cuando están utilizando tu cuerpo, tú no sabes lo que pasa en el cuerpo de la otra persona, porque no lo ves. Y menos con 11 años y una monja con hábito te está haciendo lo que le da la gana con tu cuerpo. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.